Esta noticia es presentada por Oral Live. En esta ocasión organizamos el evento al igual que el año pasado con la gente de Puerta del Sur que a través de sus marcas en las playas hacen posible este gran evento para la comunidad. A partir del lanzamiento de este evento de la carrera niños queremos iniciar en la brevedad luego con todos los que participan hacer la invitación para arrancar la tan esperada escuela de ciclismo aquí en Encarnación. Seremos una de las primeras localidades del país en habilitar esta escuela y de la mano de Fernando, nuestro teacher, nuestro profesor de ciclismo vamos a estar llevando adelante esta actividad ya con agendamiento de acuerdo a los grupos de edad y de acuerdo a las destrezas de los niños. La idea es que todo el año esté disponible en la Plaza de la Ciudad, ahí detrás del Zambódromo, que es un lugar de fácil acceso que la municipalidad ya en años anteriores nos ha facilitado ese lugar para la práctica de este deporte. Ahora, Juan, referido a la escuela de ciclismo, ¿cuáles son los objetivos que se busca impulsar? ¿Desde qué edad hasta qué edad? ¿Cómo van a poder participar? Sí, el objetivo, el gran objetivo de la escuela de ciclismo es dotar a los niños de un espacio para la práctica de este deporte en todo su esplendor, digamos. Porque muchos dicen, practicamos ciclismo, pero se subieron a andar en bici y no conocen los conceptos básicos. Nuestra idea es dotarle esos conceptos básicos y prepararle para los futuros campeones olímpicos. Nuestro sueño es, en algún momento, poder enviar un atleta aquí de Itapúa o de Encarnación a un juego olímpico. Para eso hay un proceso largo, son más de 8 a 10 años de trabajo seguramente, por eso que tenemos que empezar con los niños de 4, 5, 6 años para soñar con tener un atleta en una olimpiada. Si no lo hacemos eso, desde esa edad es prácticamente imposible empezar a preparar a un chico de los 15, 16 o 20 años para mandar a una olimpiada. El mundo cada vez está más competitivo en todas las disciplinas deportivas, por eso nosotros tenemos que empezar por el semillero. Y de la mano, con el ciclismo y con los deportes de alta competencia, queremos enseñarle a comer, a dormir, a nutrirse, a cuidar de su cuerpo, que es lo más valioso, cuidar de la salud. Entonces, en esta ocasión, cuidar de la salud del cuerpo a través del ciclismo y hacer los buenos ciudadanos para un Paraguay mejor. Bueno, hacer extensión la invitación a que se sumen a este evento del fin de semana y ya continúen con esta escuela que seguramente va a traer muchos beneficios. Así es, Fernando Vargas va a estar a cargo de esta escuela, va a tener el soporte de un entrenador colombiano también y el apoyo de Carlos Coloma desde España con su escuela de ciclismo, quien también nos va a estar dando el apoyo para el desarrollo de todas estas actividades. Luego de la carrera de bici en niños, vamos a dar conocimiento de la agenda y la forma de trabajo de la escuela. Muchas gracias.